Música 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 Nosotros estamos aquí en lo que viene siendo las baies modificadas desde hace 10 años para acá Las baies modificadas aquí en Chitré, los muchachos más que todo son los que hacen lo que viene siendo sus propias modificaciones dependiendo como sea lo que ellos quieren en el momento Música Música Yo empecé desde los 17 años, el flow, el flow que tienen, más los eventos que reúnen a muchas personas es muy bonito pues esas experiencias, todo el mundo con su bicicleta, viendo otras personas de allá de Panamá con sus bicicletas de alto nivel, cosas así Música 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 Música